Aplausos Todos los pasos me dicen que vienes tú Pero por dentro del pecho va la inquietud Algo se agarra entre las puertas dolientes de mi guitarra Tengo en la boca mi amante suspiro y miel Que no lo vuelva tu ausencia amarga y hiel En las esperas las alegrías asustan por traicioneras Nadie sabe cómo quiero yo Nadie sabe Como quiero yo No 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 ¡Gracias!